Vamos, vamos, vamos todos allá, a llevar la carretilla para mi casa rapidito, ¿a dónde vamos? A llevar la carretilla, ¡yupi! Tú vas a ver cuando me veo a la gente, tú vas a ver. Yupi, yupi, estoy ahorrando mucha piedra, la voy a vender y colmado. Estoy llevando estas raquetillas rapidísimo para mi casa, porque yo soy un supermercado, me peleo, me voy a caer, pues porque que me cae. El día de mi marquillo ya con una carretilla, ¡Marquillo! Dime, amiguito. ¿Cuándo tú vas con esas carretillas? A llevar estas raquetillas para mi casa, ¿qué tú estás haciendo ahí más solo? Yo voy aquí para andar que mi papá me venga a buscar. Ah, ¿y para dónde tú vives, amiguito? Ah, yo vivo por la Majagua, donde hay un palo de luz, un verde y amarillo, y arriba uno tiene guindado y en la calle hay un brófano. Ah, vamos a hacer una cosa, tú me das dinero y yo te llevo mis raquetillas. Ah, está bien, pero yo no tengo mucho dinero, dama. Pues está bien, vamos a ningunsear. ¿Qué dinero para mi papá comprar el café? Pero está bien, por una buena causa. Amiguito, ¿y tú estás hablando de celular? No, amiguito. Ah, yo pensaba, ¿y cuánto dinero tú me vas a dar? Ah, yo te voy a dar cinco pesos, que es lo único que yo tengo. Ay, ñeña, eso es muy poco, dame algo más. Yo te doy cinco pesos y una piedra. No, a mí no me gusta ese negocio, vamos a negociar a mi manera. Yo cojo tres pesos y dos piedras. Está bien, trato de hecho. ¿Y tú qué más que me estás engañando a mí? ¿Por qué este no me da un peso y dos piedras? Está bien, vámonos. Venga, montate, corre, ve. Pero, 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 a veces yo me acuerdo a dónde es la dirección. Tú vives por la maja, doblando a la izquierda, pero donde hay una casa verde, que hay plátano maduro y guineo. ¿Es por ahí? Sí. Pues, vámonos. ¡Lupi, Lupi! ¡Lupi! 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 Amiguita, pericote, que vamos a llegar. Espérate, amiguita, que todavía estamos llegando. Está bien. Espérate, amiguita, que estoy cansado. ¡Ay, dale! Con un poquito y no caemos, mejor vamos a aguantar. ¡Ay, sulta! Con un poquito y se me salen los pelos. ¡No sabía, amiguita! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, amiguita, ya ya no puedes amar, yo estoy cansado. Ya está como tú, pues. ¡No, amiguita, está como loco porque ya llegamos a mi casa! ¡Ajá, se mamó! Lo delicado que son las personas de la ciudad. ¡Dávena, no ponen esta agua blanda! ¡Ay, Dios, aquí sí hay mojito! ¡Dávena, esta agua blanda, es blandita, es blandita, es blandita! ¡Pero, espera! ¡Me va esta malena, para ti se ve por dónde? ¡A mí no me venga a mandar y no a buscar leña! ¡Facunda, cállese la boca y vayas a buscar la leña allá abajo! ¡Ay, no, yo no voy para allá, si se me de los dos, manda bienvenida. ¡Bienvenida, rey! ¡Sí, me maquilio ahora! ¡A mí, favor, y búscame la leña allá abajo, que se me está pagando y por favor! ¡Ay, no, yo no me voy para allá, no, esta galleta es demasiado mala, yo nada más voy, si Facunda va conmigo. ¡Ah, tú vayas a hacer algo, entonces! ¡Diale, por tu culpa! ¡Mira, por tu culpa ahora tengo yo que pasar por este lobo! ¡Ay, cállate, que tú querías venir para el campo a conocerlo! ¡Ese es rápido, que se está pagando! ¡Ay, Dios, esa madera tan como sucia! ¡Ay, ya yo estoy, espérame ahí! ¡Toma, agárralo con eso! ¡Ajá, se mamó! ¡Ay, Dios, tú tienes un bajo! ¡Ay, Dios, me libre, que me manden a hacer leña de nuevo! Lo delicado que son las personas de la ciudad, parte 2. ¡Tú veras, vale, coge todo basuro, porque me cae mucho cualito! ¡Maiquilio, yo tengo hambre! ¿Tú no le das comida? ¿Y qué te recome? Bueno, yo nada más como camarones. ¿Y a mí no me da pica pollo? ¡Yo come macarones! ¡Y que no te da pica pollo! ¡Ya sé lo que te guardas! ¡Amiguito Chanchi! ¡Viva, Mikeilio! ¡Amiguito Chanchi! ¡Búscame un cacárralo allí! ¡Que estén muy bonitos! ¡Está bien, espérame ahí! ¡Vamos, Mikeilio! ¡Gracias, amiguito! ¡Venga, una para cada uno! ¡Yo como eso! ¡Eso se ve aqueroso! ¿Cómo cuiteros me comen eso? ¡Es el cacá! ¡Miren, y sabe, güey! ¡Ay, no, yo me querí para mi ciudad aquí! ¡En el campo las comidas son raras! ¡Ese debe de olay feo! ¡Bueno, no hay maná que comer! ¡Apúndala, cacá! Lo delicado que son las personas de la ciudad Parte 3 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eso perro sigo en el pan! ¡Ay, po! ¡Oig, fíjate! ¡Mí no le bajaré el patio entero! ¡Qué felicidad yo sé! ¡Pero espérate! ¡Ya necesito recoger esta basura! ¡Y no hay funda! ¡Amiguito Chanchi! ¡Sí, mamacero! ¡Dame una cubeta que está despegada para recoger esta basura! ¡Ah, bien! ¡Ahí va! ¡Estoy bien por tu, Lola! ¡Pero espérate! ¡Y esta cubeta que yo me voy a llevar! ¡Dame, Mikeilio! ¡Uy, pero amiguito! ¡Ah, Mikeilio! ¡Sentamele para que hagas el pato lleno demasiado! ¡Amiguito! ¡Mirica, para acá! ¡Para que me llores recoger esta basura! ¡Está bien! ¡Ahí voy! ¡Para que ahí va tú, Mikeilio! ¡Y voy a recoger mi calza! ¡Claro, amiguito! ¡Y yo la voy a ir ahora mismo! ¡Pero, Mikeilio! ¡Tú no estás viendo que se tiene la lata! ¡Vaya, lata! ¡Pero, amiguito! ¡Es un nená! ¡Chaya como yo la recoger! ¡Mira, amiguito! ¡Es un nená! ¡Y ese no viene! ¡Aco, Mikeilio! ¡Ajá, se mamó! Lo delicado que son las personas de la ciudad, parte 4 ¿Me quieres? ¡No me quieres! ¡Me quieres! ¡No me quieres! ¡Me quieres! ¡No me quieres! ¡Esa va a ser el mío! ¡Me quieres! ¡No me quieres! ¡Ay, qué doleos! ¡Dime, amiguito! ¡Me doy un pan de orilla por aquí! ¡Ay, no, amiguito! ¡Por aquí no hay pan de orilla, no sé! ¡Y entonces, ¿dónde te compran el pan? ¡Ay, no, amiguito! ¡Nosotros compramos pan! ¡En el quemado de Julito! ¡Te quedas caminando derecho, derecho! ¡Doblaste y te juntaste allá! ¡Y en el quemado de Juan Dindy! ¡Ay, es que compramos pan! ¡El día de Mikeilio se quedó demasiado lejos! ¡Pero espérate, amiguito! ¿Cuántos panes que eso quiere? Bueno, Mikeilio, yo quería uno solo para comérmelo con café ¡Pero, amiguito! ¡Me lo tendrá que diga ya antes! ¡Aquí ya tengo dos panes! ¡Y los tenía guaydaos! ¡Caco, Mikeilio! ¡Pero tú estás ganando esos panes 5 antes! ¡Amiguito! ¡Te lo ponés ahí, los panes! ¡Que vas a seguir jugando! ¡Aláctate! ¡Se te comí pan se metiste ya vos! ¡Abunda la caca! Lo delicado que son los personales de la ciudad Parte 5 ¡No, mira! Yo voy a chichar este foco Un papuyo blanda y una agua ¡Pero espérate! ¡Me falta la leña! ¡Me voy a poner a caigar mi teléfono para ver Netflix! ¡Tú estás ganando! ¡Dime Mikeilio! ¡Yo voy a salir de ahí con esa mesa! ¿Qué es que tú estás haciendo? ¡Oh, aquí se está para caigar mi teléfono! ¡Se está para acá, amiguito! ¡Porque me recojo una leña! ¿Una leña? ¿Y qué será eso? ¿Qué es una leña? ¡Ah, amiguito! ¡Una leña es esto que está tirado en el cielo! ¡Recogele y tréamelo para acá! ¡Pasé el fogón! ¡Pasé el fogón! ¡Bueno! ¡Ay, asco! ¡Esto viene! ¡Abunda la caca! Lo delicado que son los personales de la ciudad Parte 6 ¡Ay, Dios mío! ¡Me cago! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Veco mi gallina coticota! ¡Y bonita que está! ¡Pero espérate! ¡Mi gallina no han comido hoy! ¡Déjame llamar a Felipa! ¡Felipa! ¡Dime, Marquilio! ¡Felipa! ¡Me me lo pasé entre la gallina! ¡Y te tengo un puño de maima! ¡Escuchaste! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya te voy a estar esperando a ti! Por eso parece harina ¿Y yo agarro a eso que solo comen la gallina? ¡Ay, qué asco! ¡Pero esa muchacha se está llorando demasiado! ¡Makirio, toma! ¡Apárate! ¡No me voy a buscar el de chá de maíz! ¡Ay, no! ¡Makirio, todo hielo! ¿Dónde será que está esta cosa? ¡Sincial! ¡Esto muchacha es como loca! ¡No pueden negar que era la ciudad! ¡No me voy a buscar el maíz yo! Lo lejos, que queda todo en el campo Amiguito, ¿de cuál salida? ¿Dónde estás tú ahí? Porque yo me estoy cagando Amiguito, tú dobla Te va por aquí, por allí Dobla la curva que está allí Te va derecho y ahí está ¡Eso es fácil llegar! ¡Vete bien, amiguito! ¡No me voy a buscar el maíz yo! ¡Yo sé que está ahí baño es! ¡Ay me cae! ¡Abunda la caca! lo lejos que queda todo en el campo para todos pero 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 hay de montes y cuando que vamos a llegar caminando Cuando un campesino visita la ciudad Cuando un campesino visita la ciudad Amiguita Chanchi Cuando una persona del campo visita la ciudad Amiguita Chanchi Cuando una persona del campo visita la ciudad Amiguita Chanchi 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 Siempre Amiguita Chanchi Amiguita Chanchi vecino para acá, para mi ciudad, ¿oíste? Pero nada, yo a mí cómo resuelvo. Esos son 500 mil kilómetros a pie. Cholene. ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? Parte 11. Ah, ¿qué hay recito? Estoy llenando los cambios, oigan. ¡Ya! ¡Es la pipeta! Espera, espera, ¿qué está haciendo esa bomba? ¡Dáme, la locura! ¡Ponga ya que no hay! ¡Míralo ahí, tenía que ser maquille, maquilla! ¿Qué tú estás haciendo, comiendo el tanque? ¡Ah, amiguito, pongátele lleno de tanque de agua, para llevármelo para mi campo, porque para allá el agua es demasiado difícil de buscarla, parejillo. ¡Sí, sí! ¡Para, maquille, cómo usted va a llevar el tanque de agua, si tú vas a 300 kilómetros, lajísimo! ¡Ah, amiguito, eso está fácil! Yo aquí tengo tres poteres de agua, yo lo voy llenando y lo voy llevando a mi casa, y después vuelvo a buscar el otro. ¡Eso está facilísimo! No puedo negar que el campo, porque la gente del campo son brutas. ¡Sí, sí! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Y este es lo que está ahí! ¡Para fuera, maquille! ¡Ah, amiguito! ¡Este es que te ha costado! ¡Y no está, pues, muere como en la peli! ¡Sí, sí! ¡Para, maquille! ¡Es un perejoso que tú verás que no hacen! ¡Toma, que hay una dana! ¡Qué guiile! ¡La gente de la ciudad sí son como locas! ¡A lo león no le dicen ni que... ¡Ajá, se mamó! ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? ¡Ya le miré a un vehículo! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Pero, espérate! ¡Esto es lo que miraba, vecino, hay gente! ¡Mai, Nari! ¡Yo me lo voy a llevar para mi campo! ¡Para, maquille! ¿Y qué tú haces? ¡Ah, amiguito! ¡Llévate a esta guagua que está abandonada! ¡Y me la voy a llevar para mi campo! ¿Para cómo es que está abandonada? ¡Ya, amiguito! ¡Yo no voy a que está abandonada ahí solita! ¡Maiquil, lo que así no está abandonado! ¡Se tiene ruenio! ¡Ya está, amiguito, que tiene ruenio! ¡Y el ruenio soy yo! ¡Maiquil, no te voy a enseñar! ¡Tú harás cuando venga el ruenio! ¡Amiguito! ¡Me voy a ir pipa, voy! ¡Que me va, que estoy trabajando! ¡Y me voy a llevar mi guagua para mi casa! ¡Cállate, maquille! ¡Lapas no vengas llorando! ¡Este está como el, loco! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ay, ay, ay! ¡La cita rama! ¡Uy, ay, ay! ¡Ajá, maquille! ¡Te lo dije, coge ahí! ¿Cuándo una persona del campo visita la ciudad? Parte 20 ¡Ya mirá! ¡Me voy a hacer esta goma para juegar con ella! ¡Está joven! ¿Dónde será que está, maquille? ¡Ay, pero míralo allá! ¿Y qué será lo que le está haciendo el carro? ¡Maquille, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¡Oh, Felipe! ¡Ya me hagas esta goma! ¡Que no tiene ruenio! ¿Cómo que no tiene dueño, maquille? ¡Ese carro es mío! ¡Ay! ¡Ese carro es tuyo! ¡Yo pensaba que no tenía ruenio! ¡Ay, maquille, si tú me rayas el carro! ¡Me juegas, pégate de ahí! ¡El carro! ¡Yo te lo voy a rayar! ¡Si tú quieres, yo te lo ligo! ¡Ay, maquille o no! ¡Me juegan y botame esta basura! ¡Ahí va! ¡Adiós, piquedillo! ¡Váse pa' acá! ¡Pero espérate! ¡Por aquí yo no me monte para botar la fuga! ¡Ay, ay, ay, ose! ¡Yo le voy a decir un beso! ¡Maquille, ¿qué fue eso? ¡Eh, qué! ¡Yo no veo nada! ¡Yo me voy! ¿Cuándo le preguntas una dirección a alguien del campo? ¡Voy que me metiste, por favor! ¡Vuelve conmigo, Catalina! ¡Aquilo, tú me puedes decir dónde queda un colmado, por aquí! ¡No, amiguito! ¡Pero este está facilísimo! ¿Y para dónde queda, entonces? ¡No, amiguito! Tú vas a ir derecho a la izquierda ¡Después que vuelve por la izquierda! ¡Tú vas a encontrar un callejóncito, oiga! ¡Sí! ¡Pero después cuando llegas ahí, tú te vas a volver porque no es por ahí! ¡Cuando te vas a poner la puerta, grande o todo, todo está! ¡Y tú ves un hombre que tiene mucha barba! ¡Tú le dices que yo le mande saludos! ¡Y sigue derecho, para allá, para allá, para allá! ¡Y cuando vuelve a la izquierda, después la derecha, está llegando! ¡Y cuando viste yo lo publico! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo no sé maría ahí, no! ¡No por ahí! ¡Tú sigues derecho y doble! ¡Vamos a la materna, me trae dos! ¡Y después, cuando tú vayas a la materna, tú sigues derecho! ¡Ahí es! ¡Está bien, muchas gracias! Los turistas cuando visitan el campo ¡Qué acá! ¡No está queriendo esto! ¡Esta cámara graba profesional! ¡No, pedazo! ¡Estoy grabando otra cosa! ¡No, pedazo! ¡Ahí es! ¡Qué es, cabrón! El que no le gusta porque no hay señal ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, aquí no hay señal! ¡Aquí no hay señal! ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡No, del campo! ¡Aquí no hay señal! El que se adapta rápido Pero, papi, ¿cómo venimos a pagar? ¡Tranquilo, mollito! ¡Venimos para la familia! ¡Ah! ¡Merecito hacia aquí en el campo! ¡Yo no voy para serrano! ¡Yo no voy para allá! El que llega ya se quiere ir Primo, chachi, por fin ya llegamos ¡Michael, ya no nos vamos! ¡Pero, primo! ¡Acabamos de llegar ahora mismo! ¡Yo te acabo más, loco! El que no se quiere ir ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Yo no me voy a ir aquí, ¿no? Este mango está demasiado bueno ¡Chachi! ¡Digo, guay, Rafa! ¡Que venga, que ya nos vamos! ¡Cómo que hay, ¿no? ¡Cómo que hay, no? ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¡Le guarigas que tú no quieres ir de aquí! Tipos de personas en el campo versus la ciudad ¡En la ciudad! ¡Oh, qué grajo! ¡Tú ves ahora sí! ¡En el campo! ¡Ajá, se mamó! ¡En la ciudad! ¡Ya, le han enterado la guaguita de los mangos Para comprarle pa' de mangos ¡Vámonos, hijita, pa' acá! ¡En el campo! ¡Vale! ¡Este mango sí está bueno! ¡En la ciudad! ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Dale, dale! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Miré, se me cayó! ¡Me estoy miendo! ¡En el campo! ¡Miré, ya me estoy cazando! ¡Yale! ¡Pero ya me cazando! ¡Abunda la caca! Tipos de personas en el campo versus la ciudad Parte 2 ¡En la ciudad! ¡En el campo! ¡Maiquilio! ¡Maiquilio, levántate! ¡Corre para acá, vaya boca y leña! ¡En la ciudad! ¡En el campo! ¡Dale, ya se dañó la televisión! ¡En la ciudad! ¡Maiquilio! ¡Maiquilio! ¡Ya leen ayer en la ciudad! ¡Maiquilio! ¡Ay, ya se dañó la televisión! ¡Sale, velacita! ¡Ah, bueno! Tipos de personas en el campo versus la ciudad Parte 3 ¡En la ciudad! ¡En el campo! ¡En el campo! ¡Maiquilio! ¡Maiquilio! ¡Qué más bien! ¡Qué más bien! ¡Maiquilio! ¡En la ciudad! ¡Maiquilio! ¡En el campo! ¡Maiquilio! ¡Maiquilio! ¡Agui yLE! ¡Qué más divertido! ¡Qué más bien! ¡Vamos a la ciudad! En el campo Un campesino la visita en la ciudad A ver, aquí es que yo vivo Ya, ¿quién está aquí en esta casa tan grande? Condenado, compadre Está bien, tío ¿Para dónde fue que el condenado me trajo? Esto es lo que parece en Nueva York Esto parece una nave pase Condenado, si vuelvo a hablar con todos los huesos, romple el vaso No sé que la pude, tío Yo no me voy a robar a bailar aquí Güey, pero lo estoy esperando ¿Qué vamos? Que el condenado me dice que esto no va a ir vuelta Ya, yo nunca había vivido esta experiencia Esto está bonito Mira, hazlo en silencio, no se puede hacer bulla ¿Está bien? ¿Es posible? ¿Para qué yo invito a esta gente para acá? ¡Qué velocidad de casa! Condenado, usted no le dijeron que no haga bulla Un campesino de visita en la ciudad Partado Condenado, espérame aquí, yo vivo que rojero También, yo vivo para que mi gente te mantiene Yo espero que este condenado, no me hago un toño Pero, espérate Yo te supermoto, creo de cuatro horas Yo me lo voy a llevar para mi casa Él está solo Condenado ¿Y qué le acabé de decir usted? Pero tío, vamos a aprovechar que esto está solo Y me lo llevamos Condenado, eso tiene dueño Bueno, está bien tío, usted se lo pierde Y estaba bonita Sabía yo que era malquillo haciendo bulla como siempre ¿Tú me eres este condenado? Me hizo pasar una vergüenza Yo le voy a ir dos chancretazos Los viejos del campo cuando va a llover Ah, que tranquilidad Que paz Dale, mire un refresco Y no tiene dueño Yo me lo voy a beber Ay, se me van a mojar los muchachos Maquillo, chachi Venga, que va a llover Que va a llover, que va a llover Y te va a hacer una nana que llova Dale tío, ya que me va a beber este refresco Ni doy mí, ni refresco Vayan a desconectar y todo en la casa Que se va a quemar Pero tío, el campo se la quemó Y el agua se la quemó No puedes negar que nací en el campo Oye, ya los truelos Como están quemando, muchachos Entra para dentro Y apáguenme todo, muévanse Dale, dale Tengo siempre la hagas A mí no me mandan Mañana lo mandan Ni le voy a hacer caso Y recuérdense que no hay agua Búsquenme la cubeta Apretais donde Agustina De allá arriba Y la ponen en el cañito Para bañarse Los dos ratreos Venga, ahora Tío, porque yo tengo un cargador ahí de agua Porque acá no la traigo Usted, yo me despierro Yo me despierro Todo el que ha visitado el campo Saba lo difícil que cerrar esta puerta ¡Yale! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Yale! ¡Está va a necesitar una! ¡Ya moriré a este puerquería así! ¡Ya no voy a hacer aire, no! ¡Apunda la caca! Esta siembra de ají Este año se hará buena Este ají está como preoperando así Yo me voy a sentar aquí A esperar que crezca más ¡Ah! ¡Ey, diablo! Pero mami no me dijo Que el palo era tan grande Así que voy a llevar el palo Para ella para la casa ¡Oh, oh! Yo no voy a llevar nada Yo voy a parar que venga ella a buscarlo ¡Oh, oh! Pero espérate Yo voy a buscar a mi amiguito bolita Para que me ayude a llevar este palo ¡Pero espérate! Yo veo que está rico Porque no está creciendo Yo voy a checar la otra mata A ver si tiene más ¡Pero espérate! Esta mata como que no tiene edad Déjame chequearla ¡Ah! Pero mírala aquí donde está creciendo Esta cita saludable Tiene como ocho A mí sí me gusta sembrar el ají Esos ajíes yo los voy a vender Yo los voy a vender ¿A qué precio? Si los ajíes son ocho Yo los voy a vender A uno más a otro peso ¡Y todito junto! ¡Ole! Amiguito bolita Toma con eso un favor ¿Cuál amiguito? Me ayuda a llevar una leña en mi casa ¡Está bien, vamos! Ya verás Voy a llenar mi regadera Para seguir regando mi ajíes Ya verás Este va a quedar ahí bacanísimo Bacanísimo Ya está lleno Ya verás Lo voy a seguir regando Para que siga creciendo Este que está chiquitito Ya verás Este lo voy a vender más barato Mira bolita ¿Qué hay para el que tenemos que llevar? Ya este paro más grande que mi casa Vamos al calle Te vamos a llevar Lo que me están esperando Ya este paro está parado Camina ¿Qué te paro ahora tú? Camina buen loco Mira está loco ¿Para que nos vamos? ¿Ah? Está como creciendo Ha crecido media pulgada De un horizonte cuadrado Te vamos a esperar aquí Hasta que crezca esta chiquitito Ay estoy cansado bolita Ya yo también estoy cansado Pues todavía no me descansen chiquitito aquí parado Y dale Pero esta agua como que está pichada Se acabó de nuevo Y dale Ya bolita Alcanzamos Vámonos El yale bolita Mira aquí hay más grande El yale sí que es grande Vamos a cogerlo para venderlo También vamos El yale El yale El yale El yale El yale El yale Unos momentos después El yale Ya terminó de llevar El yale El yale El yale El yale El yale amiguito No me llevaste Pero yo está aquí manjaste piquibori Cogiendo fresco Y casi está nevado El yale amiguito Cuando yo juega Yo te aviso Y hablamos mañana después Que voy a hacer algo ahora Oíste amiguito Pues está bien amiguito Hablamos después Que este juego me aburrió Que este juego me aburrió El yale amiguito Y ya no quieres seguir juega No amiguito Yo no quiero jugar Y eso Pero vamos a ver Si la mate mango ya echó El yale sí amiguito Vamos a ver Si la mate mango Tiene naranja Marquilio ¿Cómo una mate mango Va a tener naranja? Vamos a ir Vamos Era preguntando amiguito Pues si acaso Date rápido Amiguito Espérame Espérate Marquilio Vamos a ver Si la mate mango tiene Ponte a revisar Y tú también Está bien Aquí no hay nada Pero Marquilio La mate mango está aquí No allá Ah pues tú tienes que ligarme Tú estás como el loco Genial amiguito Allí hay mucho mango ¿A dónde amiguito? Aquí yo sé Pero Marquilio Este está verde chiquito No me dijiste Que tuviera Se vio mango Y allá De mi culpa Yale Marquilio Tú ni para eso Si la mate Vete a sentar Está bien amiguito Miriendo el aire Y la temperatura Aquí no hay nada Marquilio Para tu culpa No hay mango Pues mi culpa Culpa del dueño La mata Que se lo ñampió Tú estás como el loco Olé Marquilio Mujer vámonos Que ya me estás haciendo Quillado Está bien amiguito 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 Me tienes Una caja de pizza Ya Yale Yo nunca había visto Una caja de pizza Igual que él Puede Vesela amiguito Ves que tiene Está bien amiguito Espérame Amiguito ¿Qué tiene? Amiguito Una pizza nueva Amiguito Mitad y mitad Y aquí está pisejita duro Tú verás Marquilio Pero amiguito Date rápido Que tengo hambre Amiguito Cómetele a tú Que yo no tengo hambre Toma Gracias amiguito Tú verás Marquilio A veras Me la voy a comer Solito Solito Toma Toma Me la voy a comer ¿Dónde verás Dónde verás ¿Dónde verás Mi amiguito Chanchi Cuando vea Mi patineta Yo se le hago Iaken Amiguito Amiguito Chanchi Amiguito Amiguito Chanchi Ven a ver lo que tengo Amiguito Chanchi Amiguito 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 Chanchi Amiguito Amiguito lindo. Amiguito, vengo a ver lo que me regalaron. Amiguito, allá ya sé que me aparezca. A ver, amiguito, dame cinco pesos. ¿Dónde gano cinco pesos? Ahí se aparece tú, mira. ¿Dónde tú te vas a meter? Oh, ya estoy esperándote. Dame mis cinco pesos. Dame cinco pesos, no mis cinco pesos. Adivínalo lo que me regalaron. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, amiguito. Mírame bien, amiguito, ¿pa' qué va? Mírame pa' que tú. Eh, Mike Killy, ¿es esa camisa nueva? ¿Qué camisa es mi camisa, amiguito? Esa camisa la tengo yo. Desde cuando mi papá era chiquito. Ah, si no la camisa. Eh, Mike Killy, esa correa. Ah, amiguito, esa correa de Gucci. Eh, ¿y quién te la vio? Amiguito, no es eso que te quiero enseñar. Mírame bien, mírame bien, ay. Amiguito, no es lo que yo estoy viendo, beida. Eso mismo es. Amiguito, yo se apagó este mojo que tú tienes ahí, beida. Ah, amiguito. No era eso que yo te quiero enseñar. Era esta moto en esta patineta que me regaló una vecina que se llama Leticia Fuyguén. Eh, idiota, amiguito, tú tienes que enseñarme eso. Antes, dame una vuelta. Sí, amiguito, tú me dames una vuelta cuando... Cuando... Pero, espérate. ¿Y mi cinturón de seguridad? Ah, mírate ahí, güey, loco. Espérate, amiguito, que me tengo que pongar mi cinturón de seguridad. Porque yo, yo me protejo mucho. ¿Me escuchaste, amiguito? Ahora sí, tú verás cómo se monta. Vete, amiguito, ¿cómo es que se monta la moto en esta patineta? Amiguito, pero tú lo estás haciendo más pequeño, así que se monta. ¿Qué? ¿Cómo, amiguito? Préstame la patineta para que tú veas. ¿Cómo? Tú verás, amiguito, ¿cómo es que se monta? Mira, amiguito, lo que hay que hacer primero antes de montar. Pero me la voy a dañar. ¿Cómo que no te la voy a dañar, amiguito? Espérate. Ah, está bien. Vete, amiguito, así que se monta. ¡Mir, amiguito! Pero tú no transformaste. No, amiguito, chequea. Así es que se monta. ¡Vete, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Apréstame y a ver! Amiguito, para conmigo no quieres funcionar. Amiguito, lo que pasa es que tú no sabes montar. Vámonos para allí, que más cómodo. ¿Tú verás que no sabes montar? ¿Tú verás que ya sé más que tú? Tranquilo, apriéntame la patineta para que tú veas como que se monta. ¡Vámonos! Pero, amiguito, la primera vez subir el pie. Sí. La segunda vez con el otro pie, acelerar. Espérate por lo que yo hice, amiguito. ¿Aprendiste? Pero claro, amiguito, que yo aprendí. Vate para allá. Ya, amiguito, pero ¿para qué tú querías que yo me vaya? ¡Ah, amiguito! Porque yo tengo una velocidad en los pies. Que tú te desmayes que a di una vez. Oye, ¿eh? ¡Tú verás, amiguito! ¡Qué velocidad! Ay, qué bruto, poca visión. Amiguito, pero tú le estás dando al revés. Eres tú el que estás manijando. Tú, maquilo, pero tú le estás dando para atrás y es para adelante. Pero, pero, pero yo manijé. Sí, amiguito, pero tú no sabes, porque lo hiciste más. Dale, dale. Tú no sirves para enseñar a montar el patineta. Envidiado, envidioso. El amiguito para siempre. Adiós, güey, feo. No me hables ni me cuentes. ¡Uf! Yo voy a amar aquí y disfruto que yo lo voy a hablar. Este chuchu y mami va a ser mejor que todas las ustedes. Usted la verán. La tuya, la mía. Yo no le voy a decir nada, mejor. Me voy, me voy a ir sin silencio. Que la mía es más grandota que la de ustedes. Usted la verán. Ella, mira a mi amiguito, maquilo, ella y cuando más. Ahora sí, veía que se puso buena la cosa. La chuchu y mía está quedando derechita, derechita. Esta va a huelar muchísimo. Es la mía, no va a volar. Mira, amiguito, taipedo. La tuya no va a huelar, no. Es la mía. Me voy a que yo soy la boca que la de taipedo. No sirve ni para botarla para allá, para la basura. Diecha, se me acabó el hilo. Diecha, a mí también. No, no, no. Por eso es que la chuchu y huy guas de ustedes nacimos. Porque yo tengo demasiados hilos. Y ustedes no tienen ni un kiki. Diecha, pero tú si le malo dan un chingo de hilo. No, yo no le puedo dar de mi hilo. Porque este hilo es para volar mi chuchu y huy guas. No, un chingo de hilo. Voy a desbaratar mi chichigua. Debalatela, mamá me rinde Para practicar y para ponerle la bola, niña Hola, niño No, no, así no, que se van a dar cuenta Hola, niño No, no, tampoco Díale, ¿cómo es? Es por eso que a mí no me gusta hacer chichigua con ustedes Oye, si fue un poquito como para que se me acabó mi hilo Díale, ustedes sí se lloraron Ay, se acabó mi hilo Díale, díale No quiero nada Oye, vamos a llorar Ya, che, ¿cómo que yo voy a hablar? Díale, ah, ya yo sé Pero también, ¿cómo yo voy a hacer que yo venga? Ah, Marquilio Díale, pero yo estoy escuchando a mi nombre ¿Tú la escuchaste también? ¿Tú la escuchaste a una? A mí no me pregunta, ¿qué estoy quillao? Díale, che, ahí no me escucha Ah, Marquilio, toma guayaba Oye, a mi amiguita chichi Que nos va a dar guayaba Vamos para allá Yo voy a contar si me dan todas las guayabas o si no, no Pues está bien, vamos Ay, 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 miren allá donde vienen Amiguita chichi Llegué Hola, niños Díale, díale que está hablando Porque mi amiguito chichi no habla así No habla así, no Niñas, puedo jugar con ustedes Ay, ustedes están viendo lo mismo que yo Ya no estoy viendo a chichi, no ¿Tú la estás viendo? Ay, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso, amiguita? Porque yo no veo nada Oh, amiguito ¿Y esa muñeca que se mueve ahí? Ay, esa muñeca se mueve Ay, yo tengo miedo Ustedes me acompañan a buscarla Ay, yo voy a pelear a solas Ay Niñas, no tengas miedo Ay, ay, ay Niños, vamos a jugar Ay, ay Yo me he pegado Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Que es la gatita ni más grande Yo la compré Pues 100 pesos Y la voy a dejar de su visión Pues traigo No me la voy a comer ni un día Ay Mmm Guayaba Que es la herida Que herida Yo nunca me voy a cansar de ver esta galleta más grandota Mmm Normal Jejeje 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 Ya verá cuando yo me la comer el año pasado Ya 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 se me acabó la guayaba porque yo iba a ir para la mata a buscarme que es el reloj que está haciendo mi amiguito marquilla, déjame a ver mi amiguito marquilla, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? tú no estás viendo amiguito, que es la galletica ni más grande es ideal amiguito, que es la galletica ni más grande yo pensé va a caer un pedazo de madera ¿madera? tú estás como loco, esa galletica me encantó siempre marquilla, tú me puedes dar un chico, ah no, verdad, porque tú eres hambriento porque tú no me das un chico qué bueno amiguito que tú lo sabes, porque de esa galletica no va a darle a nadie ni a mí me guarda y porque amiguito, tú no le vas a darle a nadie ni a ti mismo ah amiguito, porque esta galletica es de exhibición oye ahí, oye ahí, como que haces un carro de exhibición yo me voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada, porque yo tengo amor pola, que yo voy a seguir trabajando aquí mirando mi galletica ese marquilla parece que pasa hambre, más nunca me voy a juntar con él pero espérate, como a mi amiguito Marquillio le gustan los cuartos, tú verás lo que le voy a hacer tú verás, le voy a cambiar la galletica por estos 500 pesos amiguito Marquillio dime amiguito Chanchi, va a venir a molestar de nuevo no amiguito, no molestas, es un negocio que yo te tengo ¿cuál negocio amiguito? y yo te he dicho a ti que yo quiero comprar y bolón ¿qué bolón y bolón? yo te he hablado de bolón tú hablo entonces amiguito, y date rápido que estoy mirando mi galletica amiguito y negocio, que tú me de la galletica y que yo te doy estos 500 pesos ay, ñeñe, esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta tú estás comando amiguito, con 500 pesos tú te puedes comprar muchas galleticas, muchas, pero más grandes y ya, le damos amiguito este palomo este palomo me dio 500 pesos por esa llavecita ¿ah? pero, pero estos 500 pesos son falsos ¡Date! yo siempre cuenta que son falsos ¡Yupi! ¡Qué diversión! a mí me gusta este huequito que me regalaron desde allí a mí me lo regalaron hace como 4 años ¡Puera, me voy a meter la naranja para su jugo! ya, lesiones no las pueden cancelar, no era nuestra ¡Esto es pura diversión! ¡Ah, tú Baira, no te vas a tumbar! no, yo no te voy a tumbar a ti, yo quiero tumbar a él yo puedo entrar aquí el día entero y no me aburro porque esto es diversión divertida ay, no, yo mejor me voy porque te no vas a ni tumbar, se quiere yo iré como nosfuering jiji 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 chiji jiji jiji Ayer jale, pero la agua ya se acabó yo voy a buscar más para seguir jugando ya, yo tengo una hambre Lo que tumbe, me lo voy a comer todito Qué cansancio Yo mojé mi pelamata y guayaba ¡Ellale! Mira una chancleta Parece que no tiene dueño Yo la voy a coger Pero espérate Tiene buena lo que yo estoy viendo Mira una sombrilla Yo la voy a coger Pero espérate Llega la un de agua que yo traiga Para llenarle de agua para tu hijo de ganar Yo estoy como loco Pero espérate, es un amiguito Machilio que vaya ¡Machilio! Pero ¿y quién es que me está llamando? ¡No lo siento! Ah, pero es mi amiguito Chanchi ¡Dime amiguito! ¡Aquí corre! ¡Ahí va amiguito! Dime amiguito Chanchi Pero espérate Machilio Y ese doble ya si no está lloviendo ¡Ah amiguito! Esa sombrilla yo me la encontré ¡Machilio! ¡Machilio! ¿Tú sabes para qué se usa la sombrilla? ¡Ah amiguito Pachi! ¡Pues tenela ahí arriba! ¡Machilio! ¿Tú ni sabes para qué se usa la sombrilla? La sombrilla se usa cuando está lloviendo ¿La sombrilla es tuya o es mía? ¡Tuya! ¿Seguro es segurísimo que mía? ¡Pues claro Machilio! ¿Y quién es que la tienes? ¡Era tú! ¡Ah para entonces! A mí no me está diciendo ¿Cuándo ya tengo que usar mi sombrilla? Porque esa sombrilla es mía Que me la encontré yo Y yo la uso cuando yo quiera ¡Ay! Pero ya era diciéndote Amiguita ¿Y para qué? ¿Para que tú me llamas? ¡Oh! Para que yo no tomo una guayaba Amiguita ¿Y de qué tú te estás viendo? ¡Oh Machilio! Que tú pareces un loco en la sombrilla ¡Ya! ¡Tú te estás huilando! ¡Déjeme! ¿Quién? ¡Yo! ¡Tú ves tú! ¡Tú eres mi amiguita! ¡Ay! ¡No quiero saber! ¡Ese es Machilio que Palomo se fue y dejó la sombrilla ¡Y el agua cojo el pavo! ¡Apunda la caca! ¡Espérate Machilio! ¡Espérame ahí! ¡Que voy a partir la menta! ¡Mista y mitad! ¡Está bien amiguita! ¡Yo te paro aquí! ¡Ya amiguita! ¡Déjame mi mitad! ¡Para para este Machilio! ¡Déjame abrirla! ¡Pues si acaso tú! ¡Toma Machilio! ¡Dame lo que voy a hacer! ¡Checa amiguita Chanchi! ¡Ey ya amiguita! ¿Cómo te hiciste ese truco? ¡Ah amiguita! ¿Tú quieres saber? ¡Pero claro amiguita! ¡Que yo quiero ser acróbata como tú! ¡Ah amiguita! ¡Eso yo lo aprendí! Un día que yo estaba murido ¿Verdad? Y no tenía nadie ni nada con que juegar Y todas las piedrecitas que yo encontraba Yo agarraba la tiraba para arriba y la paraba con la boca ¡Ey ya amiguita! ¿Cómo tú aprendiste hacerlo con la menta y tú aprendiste haciéndolo con piedra? ¡Ah amiguita! Yo te voy a diga a este pero no le diga a nadie No yo no le voy a decir a nadie pero dime que yo quiero aprender ¡Ah amiguita! Yo aprendí un día que yo estaba trabajando en un caimado que tenía el tío mío y todas las mentas que había yo me las ñampeaba ¡Ey ya amiguita! Pero tú eres un profesional yo quiero aprender pero con piedra no Amiguita yo tengo la piedrita pues si acaso yo quiero aprender ¡Ah! Yo no quiero aprender con piedra no ¡Ah bueno! Entonces se lo pide ¿Y a cómo son las mentas Mike Kili? Las mentas son a 3 por 5 y si te he comprado te dan una sola Pero amiguita voy a buscar menta porque hoy me lo di tío tuve ¡Ay no amiguita! Mi tío me era pela pero en mi casa yo tengo una fondota así de grande chotota ¡Llena de menta! ¡Ey ya amiguita! ¡Pero voy a buscar la menta! ¡Pues también vamos! ¡Esta es rápido amiguita! ¡Amiguita! Amiguita apérate ahí ahorita que voy a buscar la menta ¡Está bien! ¡Sóllela! Amiguita déjame la vaquita y todo pero claro que no amiguita porque eso es demasiadísimo menta eso es para los dos ¡Está bien amiguita! ¡Apérate! ¡Déjame sacarla! ¿Ah? ¿Dónde será que está? Mírala aquí. Pero, Marquillo, es la funda de menta que tú dijiste que había. Ah, amiguito, mírala aquí. Pero, Marquillo, eso no es una funda de menta. Claro que sí, amiguito. Mira, y está lleno, mira. Yale, Marquillo, yo pensaba que era una funda de menta y una fundita. Amiguito, pero esta funda está llena de menta. Hay de menta, Marquillo, yo lo que me voy, adiós. Bueno, mamé, linda, adiós. Un chico rojo. Bueno, agóralo allá tú mismo. Ah, está bien. Uy, lo voy a pagar ahí. Pero, hombre, lo acuesto ahí. Están desenterando piedra para venderle en el mercado. Espérate, yo voy a condenar mi papita porque después Marquillo me pide. Amiguito, Marquillo, vamos a jugar, estoy aburrido. Yale, amiguito, ¿y qué vamos a jugar? Y qué, Marquillo, si yo no sé qué vamos a jugar. Ah, amiguito, vamos a jugar, es que brinque más alto. Pues, está bien, pienso yo. No, mira cómo es que se brinca. Vete, brinca. Pero tú ni sabes brincar, mira cómo es que se brinca. Pero tú no sabes ni brinquetear. Me voy a ir para atrás para que tú veas. Brinqueteo, Marquillo. No, pero yo hice ese truco. Se te salió un pedo. Muere, muere. Seguro. Ese sí es mi truco profesional. ¿A lo tú? Para que tú veas que yo soy el mejor brincador. Yale, amiguito, dame de esa papita. ¿Pero y de cuál papita? Amiguito, de esa que está ahí. Es tu papita. Esa papita mía. Sí, amiguito, yo sé que es tuyo. Pero tú eres mi amiguito. Y si tú me das otro chín, vamos a ser mucho más amiguitos que somos. Está bien, Marquillo, pero yo te voy a dar para un chín. Está bien, amiguito. Dame mi chín. Yo quiero también. Y yo también. Tú le vas a dar a todos ellos. Yo te voy a dar a ti solo. Amiguito, pero yo te voy a dar para un chín. Y yo te voy a dar para un chín a cada uno. ¡Yupi! Amiguito, ¿ustedes saben cuál es? Porque yo me atraso. ¡Mi papita! Amiguito, ¡corra! ¡Mi papita!